Ella me mandó un adiós pa' que yo me muriera Ella me mandó un adiós pa' que yo me muriera Y de la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera pago yo, de la misma manera Porque me conseguí otra morena y buena me salió Porque me conseguí otra morena y buena me salió Ay, de la misma manera, de la misma manera Y de la misma manera le envío a Chivichagua Un abrazo, la tierra de Camilo Una carta me escribió, me trató de cualquiera Una carta me escribió, me trató de cualquiera Ay, de la misma manera pago yo, de la misma manera Y una carta le escribió a ella y cuentan que lloró Y una carta le escribió a ella y cuentan que lloró Ay, de la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera pago yo, de la misma manera Ay, de la misma manera pago yo, 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 de la misma Una vez ella me insultó de una forma grosera Y de la misma manera pago yo, de la misma manera Porque yo la traté de embuster y también se enojó Porque yo la traté de embuster y también se enojó Y de la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera pago yo, de la misma manera